Amigos, Lidia ahorita nos sigue dando tela que cortar y es que esta queridísima atriz cubana pues en este momento tiene el barro hasta el cuello porque no estaría únicamente en pleitos legales sino que también en pleitos sentimentales y es que a esta la descubrieron poniendo los cuernos en Cancún y por eso Ernesto Cepeda pagó los platos rotos y tú quieres enterarte de este cuentazo pues obviamente en Famous Close Up te lo damos con lujos y detalles así que quédate hasta el final Lidia Brito tenía novio y se escapó a las playas de Cancún con un stripper venezolano así como lo escuchan, esta la quiso hacer pero se la hicieron a ella esta sería la razón principal por la cual Lidia Brito agredió a Ernesto Cepeda en las playas de Cancún y así como tú lo escuchas pues aquí en Famous Close Up te lo contamos todo y si tú has estado muy pendiente de todas las informaciones que hemos traído para ti te podrás haber dado cuenta que la semana pasada trajimos pues una exclusiva de algunos captures de pantalla donde se ve a Lidia Brito hablando de una manera muy cercana y confianzuda con Juan del Rosal un abogado mexicano que también está muy envuelto en la política ella aquí le exigía a Juan del Rosal que borraran pruebas, que la sacaran de este pleito legal y además de eso pues más adelante nos enteramos de que Lidia estaría molesta porque Juan del Rosal le retiró todo el apoyo legal y aquí te va lo bueno de esto, lo contundente así que agárrate con lo que te voy a decir porque Juan del Rosal sería el novio de Lidia Brito así como lo estás escuchando pues Juan del Rosal aparentemente la patrocinaba y la consentía bastante al punto de prestarle sus aviones privados para que ella hiciera con ellos a diestra y siniestra lo que quisiera el problema aquí amigos es que Lidia Brito en una de esas últimas veces que le pidió el avión privado a Juan del Rosal pues le dijo que ella quería ir a pasar unos días en Cancún con algunas amigas quería relajarse y pasarla rico sabemos que Lidia la pasó bien rico en las playas de Cancún pero no fue precisamente con sus amigas porque en este avión únicamente irían Lidia y Mariano Martínez quien es este venezolano tan afamado que ha dado que hablar junto con este problemón la verdad del asunto amigos es que Juan del Rosal no estaba al tanto ni tampoco a Lidia le habían permitido llevar a Mariano en este avión y esta sería la razón principal por la cual pues Lidia Brito en medio de la playa de Cancún se puso como una fiera a estar atacando directamente al reportero gráfico Ernesto Cepeda de hecho todo este cuento salió a la luz gracias a un periodista llamado Gabriel Cuevas quien nos expuso pues que él tendría las fuentes muy cercanas para afirmar esta noticia a través de una entrevista él nos dijo lo siguiente me cuenta que Lidia contacta a Juan del Rosal para que la apoye y él se mueve, busca contactos y le pone un abogado ella busca otro y es cuando se entera que ella se fue con otro y la confronta como que me hiciste esto, no somos novios, me pides el avión y lo utilizas para irte con el stripper ahí se le comenzaron a complicar las cosas a Lidia porque le quitaron el patrocinio estas fueron las palabras de Gabriel Cuevas de hecho a través de una entrevista él también nos contó pues que Lidia no ha sabido hacer las cosas sabemos que ella en este momento está enfrentando una dura demanda legal pero ella cambió de abogados de un momento para otros y aparentemente estos abogados no la están asesorando de la forma correcta al punto de que ella demandó al pobre Ernesto Cepeda sabiendo que evidentemente ella fue la que lo agredió en medio de todo el mundo y además de esto que lo dejó ensangritado le robó sus cosas y de hecho estaría pidiendo que borraran todas sus huellas así lo expuso Gabriel Cuevas a través de la entrevista este cuate se refiere a la persona, a la fuente quien le está diciendo toda esta información este cuate me contó personalmente que la situación con ella está complicada a raíz de que el abogado que tiene Lidia que demandó al fotógrafo no había manera de que ella pudiera demandar al fotógrafo el hombre que ella misma agredió él asegura que ya hay una orden de aprehensión y hoy por hoy Lidia le sigue pidiendo auxilio a Juan de Rosal tendríamos que esperar que dice la misma actriz cubana acerca de todo este enrollo será que lo vas a desmentir será que realmente sí tenía una relación con Juan de Rosal me encantaría saber qué opinas tú acá abajo en los comentarios esto es Famous Close Up y te espero en la próxima muchísimas